En lugar de mejorar, empeoramos en salud. Jornada laboral digna. Garantizaremos las libertades. Le vamos a devolver la dignidad a nuestro ejército. No tengo necesidad de inmunidad. Sufragio efectivo no reelección. Estamos a menos de un mes de la elección más grande de la historia de México, donde se disputarán 20.367 cargos, cerca de 98 millones de electores, 170.000 casillas y más de 1.530.000 funcionarios. Sin embargo, cuando justamente estaba pensando sobre esto, que ya viene la elección y aún no se sabe exactamente por quién votar, me pasó algo por la mente que seguramente a ti también te ha pasado y es que generalmente votamos por personas de las cuales con trabajo sabemos su nombre, de a qué partido pertenecen, no sabemos nada sobre su trayectoria, su trabajo, su experiencia. Es por eso que vamos a ver una comparativa rápidamente entre estos tres candidatos a la presidencia de México. Vamos a estar platicando primeramente sobre una pequeña biografía sobre estos tres personajes para conocer un poco más de su vida privada, un poco más sobre su preparación y todo ello. Y posteriormente vamos a pasar ahora sí a una comparativa entre lo que son las propuestas que ellos están manejando. Es así como al final de este video, tú cuando llegues a la casilla te podrás dar una idea exactamente de por quién quieres votar, a quién le vas a dar tu voto. Así que listos, comenzamos. Número 1, resumen de la contienda. Para esto vamos a comenzar rápidamente por todo lo que ha venido pasando durante los últimos meses. De hecho, se están participando lo que son tres candidatos a la presidencia. Punto número 1, tenemos a Claudia Sheinbaum. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde. También tenemos a Xochitl Galvez, ella con el movimiento Fuerza y Corazón por México, conformado por el PRI, PAN y PRD. Y finalmente tenemos a Jorge Maynes, por Movimiento Ciudadano. Ahora bien, en cuanto a las encuestas, tenemos que este 6 de mayo, Claudia Sheinbaum las encabezaba con 57% de la intención de voto, Xochitl con 32% y Maynes con 7%. Esta encuesta según la revista Expansión. Sin embargo, según la investigación de Oraculous, que recopila datos de 10 encuestas como por ejemplo Mitofsky, El Financiero, entre otras, posiciona a Claudia Sheinbaum en el puntero con 58%, a Xochitl Galvez con un 34% y finalmente a Maynes con un 10%. Incluso en YouTube les pregunté si la votación fuera el día de hoy por quién votarías y me sorprendió, pues de más de 20.000 votos, el 92% fue para Claudia Sheinbaum, el 5% para Maynes y solamente el 3% para Xochitl. Lo cual nos demuestra que las encuestas son una entidad local muy limitada, que no nos muestra el panorama global. Así que por ello, mejor comencemos la comparativa de los candidatos para que tengamos un voto informado. Número 2, biografía. Vamos a comenzar rápidamente por la biografía de cada uno de estos personajes y vamos a comenzar por Claudia Sheinbaum. De hecho, su nombre completo es Claudia Sheinbaum Pardo. Nació en la Ciudad de México el 24 de junio del año 1962. Actualmente cuenta con 61 años. Es de ascendencia de familia judía con origen lituano y búlgaro. Es la segunda hija del químico Carlos Sheinbaum Yoshelevitz, miembro de la comunidad judía askenazi lituana que llegó a México en el año de 1920. Y por otro lado, su madre es la bióloga Ani Pardo Semo. De familia de judíos sefardís búlgaros que llegaron a México en el año de 1942. Claudia, por su parte, se casó con Carlos Imás Hispert. Esto en el año de 1987, miembro fundador del PRD. Además de ser jefe delegacional de Tlalpan del 2003 al 2004. Sin embargo, se separaron en el año de 2016. Y Claudia se volvió a casar en noviembre del año 2023 con Jesús Márra Tarriba, un excompañero universitario. Ahora bien, por su parte, Claudia es miembro fundador del partido Morena. Fue jefa de gobierno de Ciudad de México del 2018 al 2023. También fue la primer mujer mexicana electa para ganar este cargo. Por otra parte, debes de saber que en su juventud, a los 24, formó parte del movimiento estudiantil de la UNAM. Esto en protesta a un plan de reforma universitaria llamado Plan Carpizo. Es licenciada en física con maestría y doctorado en ingeniería energética. También formó parte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que dio el Premio Nobel de la Paz en el año de 2007. Fue secretaria de Medio Ambiente en el año 2000, vocera de la campaña de AMLO, esto en el año de 2006. Y también fue jefa delegacional en Tlalpan del año 2015 al año 2017. Número dos, en este caso tenemos a Xochitl Galvez. Ella es la representante de Fuerza y Corazón por México, esto de la coalición PRI, PAN y PRD. De hecho, su nombre es Berta Xochitl Galvez Ruiz. Nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero del año 1963. Cuenta con 61 años actualmente, es hija de Eladio Galvez. Profesor bilingüe en educación básica, originario del pueblo otomí de Valle del Mezquital y de Berta Ruiz. Mestiza con raíces otomís dedicada a las labores del hogar. Cursó la escuela secundaria en Mishkiwala y en una entrevista expresó que para costear sus gastos educativos, vendía gelatinas en el mercado del pueblo. Por otro lado, tenemos que su primer trabajo fue a los 15 años, esto en el registro civil de la presidencia municipal de Tepatepec, Hidalgo. Es ingeniera en computación por la UNAM, además de especialista en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. También creó dos empresas y creó la fundación Porvenir, esto para apoyar a comunidades marginadas. También en el año 2000 fue titular de la oficina de la presidencia para la atención de los pueblos indígenas. Más tarde, en el año de 2003, fue titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, jefa delegacional en Miguel Hidalgo de 2015 a 2018 y senadora por el PAN del 2018 al año 2023. También debes de saber que su actual pareja es Rubén Sánchez, a quien menciona haber conocido en la universidad, además de contar con dos hijos, aunque mantiene su vida privada muy hermética. Y número 3, finalmente llegamos al contendiente Jorge Maynes, quien está representando a Movimiento Ciudadano. De hecho, su nombre es Jorge Álvarez Maynes, quien nació en Zacatecas, Zacatecas, el 8 de julio del año 1985. Actualmente cuenta con 38 años, se desempeñó como diputado federal del Congreso de la Unión del 2021 al 2024. Es hijo de Felipe Álvarez Calderón y Gabriela Maynes. Su padre fue fundador del Partido Comunista en Zacatecas y presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas del año 2001 al 2004. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, es decir, el ITESO. Esto del año 2003 a 2006. Luego, estudió la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas. Esto en el TEC de Monterrey del año 2006 al 2008. Y más tarde, en el año 2010, concluyó la maestría en Estudios Internacionales en la misma institución. Más tarde, del año 2017 a 2019, estudió la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. También fue regidor del Ayuntamiento de Zacatecas del año 2004 a 2007, regidor de Guadalupe, Zacatecas del 2007 al 2010, diputado del Congreso de Zacatecas de 2010 a 2013. Además de ser miembro fundador de un periódico llamado La Jornada de Aguascalientes y director del medio Tercera Vía. Más tarde, en el año de 2015, se casó con la actriz Karina Giri, de quien se divorció al siguiente año, teniendo así su primer hijo en el año de 2018. Muy bien, ahora ya no son unos completos desconocidos, ya conoces un poco sobre ellos, sobre su preparación, un poco sobre su historia de vida, sobre sus familias. Sin embargo, ahora que ya conoces un poco más sobre de ellos, vamos a conocer y hacer una breve comparativa. Esto basándonos en todos los puntos que se han visto en los antiguos debates presidenciales, temas importantes como salud, educación, inseguridad, todo ello. Y vamos a estar viendo la comparativa entre cada uno de ellos. Así que vamos a comenzar rápidamente con el punto número uno y estamos hablando de salud. Por el lado de Claudia Sheinbaum, por su parte, en el tema de salud, propone las farmacias del bienestar. Es decir, para proveer medicamentos a la población, además de crear personal mejor calificado. Además de proponer el fortalecimiento del IMSS-Bienestar. Esto con la creación de 154 consultorios en zonas marginadas. Xochit, por su parte, planteó una tarjeta digital con el historial de los pacientes. Su plan más ambicioso es crear un sistema de salud en conjunto con el sector público, privado y social. Esto para que cualquier mexicano se pueda atender con cargo al Estado. Además de combatir el desabasto de medicamentos existente. Y Maynes, por su parte, propuso un sistema equitativo en niños y niñas. Financiado por empresarios y el Estado. Es decir, un sistema de cuidados para personas vulnerables como, por ejemplo, niños, adolescentes y adultos mayores. Además de personas con discapacidad. Además de un sistema de acceso universal a atención primaria. Número 2. Educación. Vamos a comenzar rápidamente por la doctora Claudia Sheinbaum. Quien propone, de hecho, de entrada lo que va a hacer es construir más escuelas. Adicional a ello, va a dar seguimiento al programa del nuevo modelo de escuela mexicana. También propone una beca universal desde el preescolar, primaria y secundaria. Extensión de las horas de escuela para promover actividad física y artística. Además de cómo, en todas sus propuestas, dar continuidad a los programas del actual presidente. En el caso de Xochitl, propuso en el primer debate la creación de nuevas estancias infantiles y guarderías de tiempo completo. Subir el salario de docentes y crear docentes mejor preparados. Además de incluir a los padres en la creación de los libros de texto gratuito. Cosa que fue muy criticada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además de la creación de escuelas de tiempo completo. Y finalmente, por el lado de Maynes, tenemos que propuso hacer alianzas con universidades privadas. Y fortalecer las públicas, además de arreglar las escuelas existentes. Echar abajo los actuales libros de texto gratuitos y programas educativos del actual gobierno. Incluir habilidades técnicas y profesionales en los niveles educativos. Además de añadir educación financiera desde el nivel medio. Además de todo eso, ofreció más becas e intercambios internacionales. Y transformar al Conacyt en un organismo institucional autónomo. Número 3. Transparencia y combate a la corrupción. En este caso, Claudia propuso la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción. Por el lado de Xochitl Galvez, se propuso disminuir las licitaciones de obra pública de asignación directa. Además de fortalecer al INAI y que los trámites sean digitales. Por último, a Maynes tenemos que propuso que las empresas que tengan contratos con el gobierno. Se sometan a las mismas leyes de los servidores públicos. Número 4. No discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. En este punto, Claudia propuso llevar la línea de emergencia 765 a nivel nacional. Además de una ley para sacar a agresores de sus casas a nivel federal. Incluir la violencia laboral en este rubro. Cualquier deceso de una mujer se tipificará desde un inicio como feminicidio. Además de incluir un programa nacional de abogados en todos los ministerios públicos. Además del combate a la violencia digital contra las mujeres. Y finalmente, por el lado de los migrantes, propuso programas de apoyo en Centroamérica. Esto para que las personas no tengan que emigrar de sus países. Por el lado de Xochitl, mencionó que se atendería el 100% de las llamadas de ayuda. Además de los apoyos económicos a las mujeres. Y en cuanto a los migrantes, dijo que se les daría protección. Además de que retiraría las fuerzas militares de la frontera sur. También mencionó apoyo a las madres buscadoras. Implementar un sistema de justicia para evitar revictimización. Además de sentenciar a agresores. Y finalmente, el lanzamiento de la tarjeta mexicana. La cual dará 5 mil pesos a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, Maynes propuso un sistema nacional de cuidados. Mencionando que su agenda es feminista. Además de eso, mencionó la erradicación de la violencia contra la mujer. Programas de cuidados de salud sexual. Además de aumentar las licencias de maternidad y paternidad. Y finalmente, dar acompañamiento a migrantes por México. Y defensa ante personajes como por ejemplo Donald Trump. Número 5. Crecimiento económico, empleo e inflación. Por este lado, Claudia mencionó la construcción de un millón de viviendas nuevas. Para crear empleos e impulsar el desarrollo económico en el Istmo de Tehuantepec. Adelantó que se continuaría con las medidas de austeridad propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de que mencionó que tampoco usará un avión presidencial ni privado del Estado Mayor Presidencial. Adicional a ello, mencionó orientación social del gasto. Para garantizar que los programas sociales lleguen a las comunidades más necesitadas. Reformar constitucionalmente el sistema de pensiones. Mantener la pensión del bienestar. Continuar aumentando el salario mínimo. Y continuar con la inversión en el sur y sureste de México. Xochitl por su parte propuso una ley para que los hombres y mujeres ganen lo mismo. Además de una institución que apoye con créditos a los emprendimientos. Creación de la Agencia Nacional para el Emprendimiento, la Innovación y la Productividad. Esto para atraer fondos de capital semilla. Además de eso, propuso apoyo a emprendimientos de jóvenes y mujeres. Además de contemplar programas sociales. Y finalmente, Maynes propuso un financiamiento y beneficios a nuevas empresas. Bonos para que los jóvenes asistan a eventos culturales y conciertos. Además de un sistema universal de pensiones para todos los trabajadores. Ofrecer un ingreso mínimo para vivir con dignidad. Y un ingreso vital de emergencias en caso de perder su fuente de ingreso por salud o emergencias naturales. Y finalmente, una reforma fiscal para crear una ley de ingresos y presupuestos de ingresos para cada año. Número 6. Pobreza y desigualdad. Claudia, en este aspecto, mencionó en el debate un apoyo a mujeres de entre 60 y 64 años. Además de aumentar el salario mínimo equivalente a 2.5 canastas básicas. Xochitl, por su parte, propuso en este rubro crear un fondo de infraestructura. Esto para los pueblos originarios. Y pensiones para los adultos mayores de 60 años. Y Maynes finalmente propuso un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales. Y que el sistema de pensiones no afecte a las próximas generaciones. Número 7. Infraestructura y desarrollo. En este lado, Claudia Sheinbaum prometió fertilizantes gratuitos para el campo. Aumentar la red de trenes de pasajeros. Y llevar el cablebus y trollebus elevado a más estados. Xochitl, por su parte, propuso la construcción de caminos rurales por todo el país. Y tratar el agua residual para usarla en el riego. Y finalmente Maynes, por su lado, mencionó nuevos sistemas de presas y acueductos. Además de programas nacionales de vivienda y paneles solares en hospitales y escuelas. Número 8. Medio ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable. En este aspecto, Claudia mencionó reducir gases de efecto invernadero. Y apoyar a la investigación sobre biodiversidad. Fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua. Y establecimiento del derecho humano al líquido vital como una prioridad legal. Además de que sugirió también que ninguna fuente de agua sea sobreexplotada. Además de que durante los próximos 50 años sea una aspiración nacional. El balance hídrico de cada cuenca de agua en México. Por su parte, Xochitl busca combatir los incendios forestales con Canadá y Estados Unidos. Y que en el año 2030, el 50% de las energías que se usan en el país sean renovables. Además de que México alcance las cero emisiones para el año 2050. También mencionó la reconstrucción de los fondos para desastres naturales. Cero tolerancia en delitos ambientales. Acceso al agua ampliando la infraestructura de abasto. Reutilización de aguas residuales en zonas urbanas. Así como la ubicación de tomas ilegales. Y finalmente, Maynes mencionó impulsar el transporte público eléctrico. Y transicionar a un modelo basado en energía solar y eólica. Además de que todas las obras públicas sean consultadas con los pueblos originarios. Además de eso, también mencionó fortalecer la agenda de 2030. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. También mencionó tener una transición energética paulatina. De energías procedentes del petróleo a energías limpias. Y también la creación de cuatro zonas de desarrollo de energía eléctrica renovable. Esto en Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Yucatán. Y finalmente, movilidad. Aquí Claudia Sheinbaum promete continuar consolidando los proyectos del actual gobierno. Como por ejemplo, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el AIFA, la refinería Dos Bocas. Así como la modernización de seis refinerías y plantas hidroeléctricas. También dotando de transportes eléctricos a las principales ciudades del país. Y modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Por otro lado, tenemos a Xochitl, quien dará prioridad al transporte eléctrico. Apoyo a proyectos de transporte sustentable. Ampliación de la infraestructura peatonal y ciclista en todo el país. Y finalmente, Maynes abogaría por la movilidad segura y limpia en todas las ciudades del país. Permitiendo a las personas movilizarse con transporte verde. Buscando invertir cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país en la infraestructura. Así que finalmente, ahora que estamos a escasos días, a menos de un mes de que se lleven a cabo las votaciones del 2 de junio de este 2024. Te podría decir lo siguiente. Punto número uno, tenemos las encuestas. Las cuales, evidentemente, salen de rependiendo de cada persona. Cada entidad que las haga. Y cada lugar en el que las hagan. A veces las hacen en Jalisco y salen diferentes a las de Chiapas. A veces también salen diferentes a las de Sonora, etc. Y eso es porque cada grupo, cada muestra de la cual se toma la información es muy diferente. Es por eso que en algunas encuestas podemos ver la gran diferencia entre algunos personajes. Posterior a eso, también tenemos otro dato interesante. Y estos son las propuestas y los debates. Cabe mencionar que algunos internautas mencionaban en el aspecto de los debates. Que lo que fueron a hacer a los debates fue, más que nada, atacar en vez de poner las propuestas sobre la mesa. Y finalmente, debes de saber que el próximo 19 de mayo será el próximo debate presidencial. Donde se tratarán temas de seguridad, migración y democracia. Así que hasta este punto que ya te conté todo esto. Que ya sabes un poco más sobre estos candidatos presidenciales. Y ahora que ya conoces lo que son las propuestas que están poniendo cada uno de ellos en los temas y rubros más importantes del país. Me gustaría que tú me pongas ahora en la parte de los comentarios lo siguiente. Punto número 1. ¿Cuál de estas propuestas que ya te mencioné de todos esos candidatos crees que son las más adecuadas para el país? ¿Cuáles creen que son urgentes que ya se apliquen en este país? Y número 2. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que a ti te gustaría que se pusieran sobre la mesa esto para los próximos comicios electorales? Y finalmente, me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios a quién de estos tres candidatos tú ves más fuerte. A Claudia, a Xochitl o a Maynes. ¿A quién de ellos tú lo ves en la próxima silla presidencial? Así que no se diga más, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima y estaremos dando seguimiento a este tema hasta el 2 de junio. Les mando un fuerte abrazo. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Crack. Síganme en Instagram y nos vemos para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao.